Ya que estamos en Tafallar, retomamos este espacio informativo con la concentración que tuvo lugar ayer en la Plaza de Navarra. Cientos de tafalleses pidieron justicia por Roberto Requena. Cientos de tafalleses se dieron cita ayer a las 8 de la tarde en la Plaza de Navarra para reclamar justicia por Roberto Requena, el joven fallecido a los 16 años tras una agresión de otros dos menores el pasado 9 de febrero. Familiares, amigos y vecinos se concentraron ayer tras conocer que uno de los acusados goza ya de un régimen de libertad vigilada y el otro de uno semiabierto sin fecha prevista para el juicio y honraron al joven tafallés con 15 minutos de silencio. Este silencio solo se vio interrumpido por un gracias que Joaquín Requena, padre del menor fallecido, decidió dedicar a todos los presentes a lo que los tafalleses respondieron con un fuerte y sonoro aplauso. Además, en un comunicado escrito por sus familiares y amigos se señala que la agresión a Roberto no es un hecho aislado, ya que las hermanas, tía y mujer de los agresores acosaban a los amigos del joven tafallés desde hacía ya meses y por ello invitan a reflexionar sobre el ejemplo que da la deliberación de los acusados tras solo dos meses desde el fatal acontecimiento. Para la familia, según apuntan, es doble castigo el poder encontrarse por la calle con los causantes de la muerte de su hijo y por ello invitan a todos los actores posibles desde la justicia al ayuntamiento pasando por los servicios sociales a que actúen para que no se vuelvan a repetir estas actitudes de violencia e intimidación. Gracias. Gracias.